Y dentro del cronograma de competencias como preparación para el Rally Dakar 2020, Daniel Nociglia parte la siguiente semana a Chile. Participará del Atacama Rally en el mes de septiembre. El piloto de motociclismo, Daniel Nociglia, se lista para participar en el Atacama Rally, la prueba en Chile donde competirá con los mejores del mundo. Es una prueba mundial FIM que van todos los pilotos del Dakar y bueno, es una prueba muy competitiva. A esta competencia va solo y con equipo propio. Estamos yendo con una moto totalmente estándar, no es una moto factory, lo cual me deja un paso atrás de los pilotos profesionales, van a estar igual todos los pilotos profesionales con los equipos. Se acorta el tiempo para el desafío más importante que tiene en Rally Dakar 2020, donde será uno de los seguros representantes por nuestro país. El único piloto privado que va a estar como piloto elite y bueno, la verdad que es algo increíble para mí, para Bolivia y bueno, a defenderlo.